Miren nomás Gatita como andas cochinita Vamos a tener que ponerte una limpieza profunda Si Lista Ya? Lista? ¿Quieres más? Más, más, más Más, más ¿No ves la cara? Cabecita La cara Sí, la cara Límpenle la cara cochina Tú eras blanca Ya no eres blanca ¿Qué hiciste? Eh? Pues mira Hay que limpiarte bien Ahora hay que bañarte Sí Al agua Al agua Vamos al agua Al agua Y Y Al agua Al agua